hola amigos bienvenidos una vez más a la vida con carlos el día de hoy nos encontramos en san cristobal vean qué clima tan rico tan agradable hoy hemos venido con unos amigos a pasar una noche de cabañitas así que hemos venido a unas cabañas muy conocidas aquí en san cristobal que se llama sergio torres vamos a hacer un poquito de carnita para comer fogatita así que les vamos a mostrar cómo es este lugar y cómo es quedarse en estas cabañas en san cristobal de las casas vean qué clima tan chido así que aquí vamos a tener la convivencia el día de hoy empezaré por mostrarles la cabañita que nos ha tocado irlandesa 5 y ya tenemos abierto tenemos para cocinar lavabo baño una mesita y dos camas se incluyen un closet una vista también hay con una ventanita la pantallita vean ojo aquí vamos a tener la chimenea para hacer fogata y en este balconcito vean con esta vista un camastro y listo amigos vean ya estamos asando la carnita asada que vamos a comer aquí en las cabañas sergio torres con esta vista preciosa vean u la la amigos pues ya tenemos de comer la verdad ya está anocheciendo me gusta el senderito que tiene este lugar para llegar a la cabaña ya está bajando la temperatura y la verdad está siendo bastante agradable la carnita que trajimos estaba rica no lo grabé porque la neta estamos muriendo de hambre ahorita vamos a descansar y más tardecita les voy a mostrar las actividades que hay en el restaurante está muy bonito así que ahorita los veo amigos son las siete y vamos a ir al restaurante aquí de cabaña sergio torres aquí venimos en el senderito en el restaurante creo que hay este fútbolito billar así que vamos a divertirnos un ratito vamos bajando aquí el sendero así que vamos a disfrutar un rato más porque a las nueve cierra otra de las actividades que puede hacer aquí amigos es jugar billar así que ahorita vamos a intentarlo no somos expertos pero bueno aquí vamos a jugar bien y se murió se murió así que mi equipo es mi sobrino y robito ni van a ir a echar no mames sale güey no me parece que este chico sea muy listo no mames yo quería grabarlo ahí bien chido y nada güey Vamos a ver Ale, no le has dado ninguna Tres tiros, ninguno has dado Bueno, no es de nada Ahí también el 14 Miren el viejo Tony Narota Y lo metió Ya es el gane Alex Hazlo bien, hazlo bien Hazlo bien, ahí nada más nos queda una No la cagues No se te vaya a ir la bola también Atí dale bien Eso, bravo Vamos Dos de nada Si De todo malla ganamos Y pues bien amigos Ahorita ya encendimos la fogatita Ya estamos en la cabaña Después de jugar un rato en el restaurante Ahora vean Toca fogatita Y la cenita Y pues vean aquí los chefes Roberto y Tony Se están rifando ahí unas quecas De la carnita asada que sobró hace rato ¿Cómo va la experiencia Robe aquí en este lugar? Perfecto, vamos bien El que es más agradable El lugar está muy bonito Y pues este El servicio Igual está muy bien Ahí gracias a Tony Que nos invitó Y pues bien amigos Ya solo vamos a cenar Y pues mañana Nos espera un bonito día Un bonito amanecer Así que Nos vemos mañana Y pues ya amaneció amigos Aquí en cabaña Sergio Torres La verdad El día está bastante Bonito Ay No quería levantar Ahorita que agarremos un poquito de Fuerza Un cafecito Ahora sí Vamos a ir a desayunar Al restaurante Porque incluye desayuno El hospedaje aquí Ahí están las criaturas Ya despiertas En ejercicio mañanero El otro no está haciendo ejercicio Dios Así que Aquí vamos a andar un rato Un rato más Antes de que se venza La habitación Que es a las 12 del día Pues mis amigos Ya arreglamos todas las cositas Solo vamos a desayunar Porque les comenté que Incluye un desayuno Así que vamos a Estar Por última vez En el restaurante Los Encinos Aquí en las cabañas Sergia Torres Y luego vamos a partir A ver a dónde nos vamos Vamos a echar El último juego de billar Antes de irnos amigos Así que Vamos a disfrutar Un ratito más ¿Qué pasa chavales? Estamos en un desayuno más A una manera nueva Cachada Atrapada Gracias Un desayuno de señor de las lomas Listo amigos Terminamos de desayunar Así que ahora toca despedirnos De aquí De las cabañas Sergio Torres La verdad las pasamos Las pasamos bien ¿Cómo lo pasaron? ¿Súper bien? Mal Divertido Así que Muy bien Esperamos regresar La siguiente Gracias a Tony Por el patrocinio Viajes de Tony Síganlo ahí Nos vemos En la siguiente misión De la vida con Carlos Adiós Gracias